Batidora de frutas, para preparar en casa riquísimos batidos y zumos de fruta conservando las vitaminas y saborearlos en cualquier lugar. Los dos vasos con tapa incluidos le permiten llevar a todas partes los batidos preparados en casa de forma práctica y rápida. Mezcle todo lo que quiera. Zumos naturales, bebidas con productos lácteos o batidos cremosos con todas las vitaminas, manteniendo las propiedades de los alimentos. Un par de consejos. Mezcle la fruta y el líquido en una proporción de uno a uno. En caso necesario, rellene con un poco de agua o zumo. La batidora se limpia muy fácilmente usando el vaso de limpieza directamente después de haber batido. Así se eliminan posibles restos de fruta. Después, limpie la bandeja colectora con un paño húmedo y ¡listo! Prepare en todo momento una gran variedad de zumos y batidos riquísimos y sanos. Batidora de fruta Silvercrest exclusiva en Lidl, con la marca GS de seguridad comprobada, lógicamente con tres años de garantía y a un precio sensacional. No se engañe, la calidad no es cara.